Este es el Xiaomi Mix Flip, el teléfono plegable tipo zapito de Xiaomi. Ya lo tenemos en el canal probando hace algunas semanas, así que hoy te voy a contar mi experiencia de usuario en una pequeña review. No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Como te dije al inicio, este es el teléfono plegable de Xiaomi y hoy te voy a contar algunas de sus características. ¿Qué tan bueno o qué no tan bueno es este dispositivo? Para que puedas ver si esta es la opción que tú quieres o quizás puedas tener otra alternativa de la misma marca. Vamos a hablar primero un poco acerca de su diseño y cuenta con un diseño que cuando está desplegado, cuando está abierto, es bastante delgado como lo puedes ver, para que cuando lo tengas doblado puedas ver que no es un teléfono tan grueso ni tan tosco a la mano. Lo puedes sostener con bastante facilidad para que puedas utilizar la pantalla externa. Por cierto, la pantalla externa tiene 4.01 pulgadas. Es una pantalla que tiene picos de brillo de hasta 3.000 nits con certificación ToFridal. Así que vas a tener una buena pantalla externa con una resolución de 1.5K y también algo característico de Xiaomi es que tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Aquí por fuera vas a encontrar dos esferas, las cuales son las dos cámaras que este dispositivo tiene. Por cierto, son dos cámaras de 50 megapíxeles que ya más adelante vamos a hablar acerca de qué tan buenas o qué no tan buenas son. Pero seguimos hablando del diseño y por aquí por fuera vas a poder ver que te aparece el nombre de Leica ya que estas cámaras son co-creadas con Leica las cuales nos va a dar unos resultados fotográficos que como te dije antes, vamos a ver luego. Luego cuando el teléfono está desplegado vamos a poder ver que la pantalla que tiene, la pantalla interna, es de 6.86 pulgadas. Una pantalla bastante grande que tampoco se siente muy grande ni tan tosca. Siento que va a pasar desapercibida como un teléfono normal. Y por cierto, aquí al centro pasa desapercibido como puedes ver la marca central. Si se nota, si haces el esfuerzo lo vas a poder notar o incluso cuando el teléfono está con la pantalla apagada lo vas a poder ver con más facilidad. Pero una vez que estás consumiendo contenido ni siquiera lo vas a notar. Ahora, por el lado izquierdo del teléfono vamos a encontrar el clásico botón de volumen arriba, volumen abajo y la tecla de bloqueo, desbloqueo y también de encendido y apagado. Allí mismo vas a tener el lector de huella ya que como es un teléfono plegable no tiene lector de huella en la pantalla. También tenemos un agujerito en la parte superior para la cámara selfie ya que también tiene cámara selfie por aquí por dentro. Luego por la parte de atrás la parte de arriba es la pantalla y por la parte de abajo vamos a encontrar el clásico logo de Xiaomi. Eso sería todo con respecto al diseño. Cuenta con tres micrófonos y altavoz dual. Uno por aquí en la parte inferior y otro en la parte superior. Y listo, eso es todo con respecto al diseño. Por cierto, también tiene sensor infrarrojo para que puedas controlar tus electrodomésticos. Aire acondicionado, proyector multimedia, equipo de sonido, TV, etc. Y la característica más interesante es que vas a poder plegarlo y vas a poder utilizar casi cualquier aplicación con la pantalla cerrada. Eso gusta mucho chicos. Es lo más resaltante en un teléfono. Y cuando veamos el precio te vas a dar cuenta que estamos pagando realmente por esta tecnología. Ya que como dijimos al inicio este es el primer teléfono plegable tipo zapito que Xiaomi lanza al mercado global. Y les ha quedado bonito pero también poderoso. Ya que cuenta con el Snapdragon 8 Generación 3 que va a ser capaz de levantar cualquier aplicación. Por rendimiento no te vas a quejar ya que tiene un procesador bastante top con el cual vas a poder abrir cualquier aplicación. Vas a poder levantar cualquier juego. El Genshin Impact, Gambao, Call of Duty, Free Fire, etc. El juego que tú te imagines, el juego que esté en la Play Store vas a poder correrlo aquí sin ningún problema en rendimiento. Lo que sí vas a poder encontrar ya que es un teléfono plegable y es bastante delgado. Cuenta con dos pantallas. Es que no tiene la mejor alternativa en cuanto a disipación de calor. Si bien es cierto, tiene una muy buena cámara de vapor 3D. A pesar de eso, este teléfono no está dedicado para el mundo de los juegos. Este teléfono no es un teléfono gamer. Si quieres teléfonos gamer, la marca tiene otras alternativas para ti. A pesar de ello, vas a poder levantar esos juegos sin ningún problema para algunas cuantas partidas. Además cuenta con 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento. En el caso de la RAM, viene con tecnología LPDDR5X y en el almacenamiento con velocidades UFS 4.0. Lo más top. Vas a poder abrir las aplicaciones súper rápido. Vas a poder intercambiar entre aplicaciones también de manera bastante fluida gracias a los 12 GB de RAM. Que además Xiaomi te añade otros 6 GB de RAM virtual. Así que con eso, súper top. En la capa de personalización vamos a encontrar HyperOS 1.0, pero este teléfono será uno de los primeros también en actualizar a HyperOS 2. Así que si tú eres un usuario clásico de Xiaomi, vas a saber qué es lo que tiene esta capa de personalización que te permite hacer muchísimas cosas. Además que viene repotenciado con inteligencia artificial. Un editor de fotografía súper top que te permite eliminar objetos, que te permite expandir imagen, que te permite eliminar también sujetos y rellenarlos de manera bastante top. Tienes traductor, tienes el Circle to Search, tienes una aplicación de textos que te puede traducir de un idioma a otro, tienes un grabador de voz que te permite hacer resúmenes de grabaciones, etc. Y eso en cuanto a software. Y por cierto, de mercado sale con Android 14, pero también está en la primera lista, en el primer lote de los que van a recibir Android 15. Así que no hay ningún problema por actualización. Y muy bien, ya sabemos todo con respecto a software, todo con respecto a hardware, pero vamos a hablar un poco acerca de estas camaritas, las dos de por aquí. Y lo que puedes y no puedes hacer con la pantalla externa. Con la pantalla externa vas a poder añadir algunas aplicaciones, además también poder configurar algunos widgets dentro de las configuraciones. También vas a poder tener esas mascotitas que se ven súper top e incluso lo puedes, como puedes ver acá, lo puedes intercambiar como tú desees. Son varias mascotitas que vas a poder tú personalizar de acuerdo a tu gusto. El aprovechamiento de la pantalla exterior solamente te permite de manera vertical. El widget que está sobre las dos cámaras no se va a poder mover, sin embargo, cuando tú giras y quieres escribir algo, ahí sí el teclado se va a aprovechar todo ese rango de pantalla. Vas a poder abrir YouTube, cualquier red social, pero no todas las aplicaciones de terceros. Hay algunas aplicaciones que no están bien optimizadas, pero como es cosa de software, quizás Xiaomi pueda mejorarlo esto con alguna actualización. Además, una de las cosas no tan pro que he visto es con respecto al subir o bajar el volumen con la pantalla externa. No tienes esa facilidad, ya que justo la opción del volumen aparece entre la cámara y eso te complica incluso este girado del otro lado porque el volumen sigue apareciendo para el lado de la cámara. Eso creo que se puede corregir de manera bastante rápida con alguna actualización ya que solamente se trata de software, así que no hay ningún problema, pero es algo que he encontrado con la pantalla externa. Y ahora sí vamos a hablar de las cámaras. Primero hablemos de la cámara de selfie que está adentro que es de 32 megapíxeles, la cual te va a dar resultados bastante aceptables en comparación a todas las cámaras selfies del mercado. Sin embargo, cuando vamos a la pantalla externa y esas dos cámaras Xiaomi ha optado por poner dos cámaras de 50 megapíxeles, una que es la principal y la siguiente no ha puesto una gran angular sino un teleobjetivo. Muy bien hecho Xiaomi por eso ya que utilizamos creo yo hoy en día más la teleobjetivo que una gran angular. En el caso de la cámara principal tiene una apertura focal de 1.7 con estabilización óptica de imagen mientras que la cámara de teleobjetivo tiene una apertura focal de 2.0. Los resultados son realmente buenos como tú puedes verlo allí tanto en buenas condiciones de luz como en no tan buenas. A pesar de eso recordemos que este dispositivo en lo que resalta más es en que tienes uno de los primeros teléfonos tipo flip del mercado y el primero del mercado de la marca. Además también es un dispositivo que tiene una pantalla externa que muchas veces vas a utilizar y vas a poder responder tus mensajes de WhatsApp, de Telegram, de Instagram sin ningún problema. Vas a poder ver videos de YouTube con la pantalla externa y eso te va a ayudar a que puedas ahorrar un poco de batería ya que la batería de este dispositivo es de 4,780 mAh pero tranquilo que también viene con una carga rápida de 67W. Por cierto, esa capacidad de batería en un día normal te va a durar sin ningún problema pero si eres un heavy user probablemente tengas que cargarle una vez más durante el día. Pero tranquilo, con esa carga rápida lo vas a poder hacer así a la velocidad de la luz. Y listo, si quieres saber más acerca de este teléfono pues te leo en los comentarios gracias a Xiaomi que me lo prestó. Por cierto, no te dije el precio al mercado peruano llega con un precio de 4,999 sones que te viene con una versión de 12 GB de RAM y medio tera de almacenamiento. Además, cuentas con todas las opciones de inteligencia artificial gratuitas y con el primer teléfono tipo flip de Xiaomi en el mercado global. Así que, si te gustó este video no olvides de darle una manita arriba te leo en los comentarios para cualquier duda y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala, chao, chao.